Y mucha atención porque en Girona hay preocupación por la desaparición de varias menores de edad. El padre de una de ellas se acercó al sistema informativo a denunciar la situación, a presentar el caso y solicitar ayuda a las autoridades. Karen Sánchez, ¿cuántas son las menores que hasta el momento se han reportado como desaparecidas? Buenas tardes. Compañeros, pues hasta el momento tuvimos conocimiento de tres casos de menores de edad desaparecidas. El padre de una de ellas acudió al sistema informativo del Canal TRO para exponerlo. Consultamos con las autoridades para conocer mayor información. Veamos. Desde el pasado 16 de mayo, Luis Elías, padre de Daniela Alexandra Castro, de 13 años de edad, se ha mantenido en constante zozobra al no saber nada de su hija. Yo le dejé el desayuno hecho, ella quedó en la casa, yo me fui a trabajar y cuando volví a las 12 del día ya no estaba. Y es la hora que no sé nada. Como es de costumbre, Luis Elías llegó luego de cumplir su jornada laboral y no encontró a su hija en casa. Desde ese día, ha indagado con las compañeras de colegio y demás personas cercanas, pero nadie tiene razón de la menor. Nadie da razón de nada, nadie. Nadie da razón. En estos días nadie me ha dicho yo la vi o esto. A todos los entes se ha ocurrido normalmente, pero no tengo, o sea, no veo como la intención de que haya una búsqueda real por una persona, porque en casos de otros como la chilena, en menos de nada se hizo una búsqueda completa. Pero este al parecer no es el único caso en Girón. También una menor de 11 años desaparecida desde el pasado 22 de mayo y el 30 de mayo también se conoció la desaparición de una menor de 17. Casos que según las autoridades ya fueron reportados teniendo información de ellas. Pues bien, a pesar de lo dicho por parte de las autoridades familiares de la menor aseguran que ella no ha dejado ninguna carta y que no hay ninguna información sobre ella. Piden que por favor sea revisado el caso y se inician por supuesto las labores de búsqueda. Por el momento la información que compartimos con ustedes, sigan en estudio.